¿Qué es la experiencia de cárcel? El menos actual, ya pasaron para mí 40 años desde que me detuvieron y 36 desde que salí, pero lo que vivimos o lo que viví sigue adentro de uno, ¿no? No se puede olvidar, es imposible. Creo que por eso escribí, yo escribía en la cárcel y creo que por eso escribí cuando salí, después de mucho tiempo también, para tratar de transmitir todo lo que me había quedado adentro, que no eran cosas concretas, sino que eran emociones, que todavía la siento. Lo que dijiste vos recién, en un momento, me tocó bastante porque creo que dijiste algo de que hay que tener empatía del otro hacia uno, ¿no? Por lo que vivió, creo que eso a mí durante mucho tiempo me costó mucho, encontrar la empatía del otro. Y bueno, lo único que quería era tratar de escribir algo para lograr esa empatía, para que me leyeran, para que no abandonaran mi libro, para que siguieran adelante leyendo lo que habían sido mis propias emociones. Por otro lado, lo que quiero decir es, así también escuchando lo que se dijo acá, es que más allá del tiempo, hay algo común, donde yo me siento totalmente identificada con él, con todos los que hablaron, es la necesidad de enriquecerse, estando adentro, porque uno está solo, ¿no? Y necesita enriquecerse. Y bueno, todos estos programas que hay ahora son importantísimos, nosotros no teníamos esos programas y nos enriquecíamos con lo que podíamos, que era entre nosotras, ¿no? O sea, yo estuve seis años con mujeres, o sea, había de todo, había quienes sabían cantar, había quienes sabían contar historias, había quienes contaban películas maravillosamente, por supuesto nosotros no podíamos ver cine, televisión, ni nada de esas cosas. Había mujeres que eran historiadoras y nos contaban cosas de historia, y había mujeres que sabían hacer teatro y armábamos obras de teatro clandestinas, porque claro, como dice él, todo estaba prohibido, todo estaba prohibido antes, todo sigue estando prohibido ahora, y nos los castigaban mucho también, nos metían solitas en celdas de castigo, o a veces peor que eso, nos metían en celdas de castigo a varias juntas, y había que convivir sin nada, con tres personas más, sin nada que hacer durante 24 horas, 5 días, 10 días, 15 días, porque era como un ejercicio de tolerancia hacia el compañero. Bueno, se podrían hablar de muchas cosas, pero bueno, ya que todo el mundo leyó, yo voy a leer también, ya que estamos, y me parece que lo que voy a leer es lo que escribí, y que da título al libro, que es Hay que saber si hay alguna poesía de memoria, y que tiene un poco que ver con que no teníamos nada, y todo lo que teníamos estaba dentro de nosotras, y era cuestión de usarlo. Bueno, entonces, a ver, esto está en la página 47, voy a la página 47, y les voy a leer, y gracias por este momento, nunca hice esto, nunca leí en voz alta, así que estoy muy nerviosa, y gracias por la empatía, ¿no? Eso, muy importante. Bueno, hay que cerrarse alguna poesía de memoria. No sé muy bien por qué estoy aquí, no sé qué hice. Quizás me olvidé de poner atrás las manos cuando nos hicieron salir de la celda para que pasaran los barroteros, los barroteros, los que tocan los barrotes, para que no estén rotos, sí. Quizás hablé con alguien en algún prohibido momento, no sé qué hice, quebré alguna regla, no sé qué hice, pero seguro que algo hice, como decían por ahí, por algo abracido, por supuesto, por algo. La cuestión es que estoy aquí, es muy chiquitita la celda de castigo, aunque luminosa, eso sí, es una bendición que sea luminosa. Es luminosa porque tiene una ventana allá arriba, demasiado arriba para poder mirar por la ventana, por supuesto que además está prohibido. Pero en los pisos, abajo, tenemos cuchetas, y desde la cucheta de arriba podés pararte, asomarte y mirar. No es que haya mucho que mirar, pero podés mirar lejos, mirar lejos. Pero ahora estoy en esta celda de castigo que no tiene cucheta, solo la camita, y no llego a mirar lejos, pero hay cielo y entra luz y también entra el sol. Estoy del lado del sol. El sol es el más lindo. Podés calcular perfectamente la hora, solo mirando cómo entra el sol por la ventana e ilumina la pared pintada de azul. Podés saber la hora de la comida, o la hora de la merienda, o la hora del recreo, de las chicas que tienen recreo, o que falta poco para el recuento de las siete de la tarde. Así que estoy aquí. ¿Cuántos días llevo solita aquí? No sé. Puede ser que este sea el tercero. No creo que el castigo dure más de cinco días esta vez. Son, vamos a ver, por cómo entra el sol, son las tres de la tarde. De una tarde de invierno. No tengo nada que hacer. No tengo nada. No tengo nada que hacer hasta la hora de la cena. Tipo seis y media. Tampoco tengo nada para hacer con. Estoy en la celda de castigo, así que no tengo nada de nada. Ni siquiera el colchón. Te lo quitan a las seis de la mañana, te lo entregan a las diez de la noche. Pero tengo una poesía. Alguien me la enseñó el otro día, así que puedo tratar de reconstruirla. La poesía empieza así. Cantan los albañiles. Construir no es lo mismo que cantar. Es una cosa un poco más difícil. Le escribo en la pared azul. ¿Con qué le escribo? No me acuerdo. La canto. Le empiezo a inventarle una música. Otra vez. Que no me sale. Ahora solo la recito. Una y otra vez. Y otra vez más. ¿Por qué no? La luz del sol se va poniendo anaranjada mientras yo canto la canción. Invento una estrofa. Le invento una estrofa a mi poesía. Total, que no se va a enojar Nassim. Nassim Hikmet. El sol se va y estoy quedándome a oscuras. Pero sigo cantando mi poesía. ¿Sabés qué? Uno siempre debe tener una poesía sabida de memoria. Así como llevas el dinero en la cartera, el pañuelito en el bolsillo, has de llevar una poesía en la cabeza. Ni se sabe de qué soledades te salvará algún día. Mi agradecimiento a Nassim Hikmet. Ahora que escribo la poesía completa, estoy segura de que me salteaba la estrofa. La poesía dice así. La encontré en el Google. Cantan los albañiles. Construir no es lo mismo que cantar. Es un asunto un poco más difícil. El corazón del albañil rutila como un resplandeciente parque de atracciones. Pero la obra no es un parque de atracciones. Aquí se encuentra barro y nieve y viento. Y las manos sangran. El pan no es siempre fresco. Y no siempre caliente está el café. A veces falta azúcar. No son héroes aquí todos los hombres. Los amigos no siempre son leales. Construir no es lo mismo que cantar. Pero los albañiles son gente empecinada y el edificio sube al asalto del cielo. Arriba, arriba, siempre más arriba. Y ya en el primer piso han puesto unas macetas con sus flores. Y los pájaros llevan en sus alas el sol hasta el balcón del tercer piso. Late en cada ladrillo un corazón. El edificio crece y va subiendo subiendo con la sangre y el sudor. Gracias. 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 Gracias.